Radio TV.mx presenta Locas enamoradas Locas enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da mucho gusto porque mañana es Día del Niño. ¿Qué creen? ¡Qué maravilla! Por eso vengo de morada. No, no es cierto. Aquí, mira, traigo mi cafecito morado. ¿Y cómo está mi justiciara? Muy bien, muy contenta porque mañana va a ser un día estupendo. Hay muchos planes, lindo. ¿Me dejas saludar a mis mujeres? Adelante, mi justiciara. Hola, mujeres hermosas. ¿Cómo están? Recuerden, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g Y por acá, Vero, ¿cómo estás, linda? Muy bien, contenta igual porque mañana es Día del Niño. ¿Ya tiene mi regalito? Ay, sí, ¿verdad? Yo todavía tengo alma de niña. Todos tenemos que tener alma de niño. Oiga, mi justiciara. No, pero no, en serio. Ya, perdón que detendrame. Ya, en serio, mañana a festejar a todos los niños. Ay, qué emoción también. Y a los adultos también. No, no. Son mis consentidas, pues cada quien, ¿verdad? Oiga, pero hablando de regalos, a ver, dígame. Es que, no saben, pero me puse la blusa al revés. Sí, es que va a tener muchos regalos, María. Pero ¿por qué mi justiciara? Porque se supone que, este, cuando uno se pone una ropa al revés, en forma inconsciente, va a recibir, pueden ser regalos, puede ser una llamada importante, pero puede, es una, es una cosa alegre, es una cosa bonita, es algo que te regocija el corazón, pero generalmente es, este, es un regalo, una atención. Entonces, déjenme cambiar la blusa. Ah, no, ¿verdad? No, porque no tiene que ser a propósito. Por eso te está picando la blusa. Pero me encanta, además, porque todas llegamos con mil cosas, y ¿qué tal cuando la preguntan a la blusa? ¿Serán listas? Nosotros siempre. Siempre, como si nada pasara. Con la blusa al revés, pero bien listas. Pero, como si nada pasara. Oigan, pues hoy traemos un programa muy alegre, qué bueno que, este, nos alejamos, no, pues de pronto ya saben que, que los temas, este, son muy fuertes, pero hoy, precisamente, como mañana es Día del Niño, quisimos traer algo, un, 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 darle un toque de alegría, y un toque de, de felicidad, ¿no?, a la vida, porque no hay nada como la música, ¿están de acuerdo? Y nada mejor que los niños. Y nada más. Son los que ponen la alegría, la música y los niños. Yo creo que, que nos merecemos eso, los seres humanos, después de tantas cosas tan desagradables, o situaciones tan pesadas que tenemos alrededor, ¿no? Sí, caray. Y que llegue la alegría de los niños, que llegue la música. La primavera, las flores, ¿no? Eso es. Las locas enamoradas. Las locas enamoradas, porque no, también. Son divertidas. Ahora, es importante que todos disfruten, porque todos somos niños. No me queda claro. Todos somos niños. Bueno, no, ¿eh? Yo, yo por ahí conozco un, ¿qué otro Grinch? Que de niño no tiene nada. Pero es porque no lo disfrutan, Mariana. Porque ya se les olvidó. No, bueno, tienen tan, sí, o tan enojados con esa niñez y con ese niño interior que no han podido sanar, que entonces lo que quieren es esconderlo y quitarlo y no disfrutarlo. Y con tus hijos, o sea, que disfrutes con ellos, que juegues. Pero que no se pongan a jugar con el telefonito. Tantos juegos que habían. Sí. Que tal el avioncito y las canitas. No, hombre, el trompo, como jugaba yo. El resorte también. El trompo. No, no, maravilloso. O sea, el trompo me caía bien a la justicia. A la justicia, el trompo, el trompo. El trompo, un buen trompo. Eras buena para el trompo. Ay, ay, ay. Bueno, si giro mucho, como bailarina doy buenas piruetas. ¿Saben qué? No, al trompo le dicen a los golpes, ¿no? Cuando se peleaban los chavitos. Decían, sí, ¿no? Sí, al trompo. Ajá, que decían que eras bueno para el trompo. O trompadas. Trompadas. Vamos a las trompadas. Sí, pero es que... Oigan, no, ¿y qué tal el juego de... Digo, yo jugaba muchísimo. ¿Te acuerdas de la vaca lechera? O piedra, papel y tijera. ¿Cómo era? Marinero, ¿no? Marinero. Que se fue a la mar, 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 mar. No, estaba padrísimo. Todas esas canciones. Hay muchas cosas que ya los niños no... Pues ya están en el teléfono, como tú dices, Justicia. En el iPad, en la televisión, en la computadora. Entonces, ese trabajo o ese disfrutar en equipo, ese disfrutar en conjunto, ¿se ha perdido? Sí, se ha perdido. Ahora están en ese disfrute individual, solos, en ese soliloquio, todo el mundo, ¿no? De hecho, ayer mi hija me dijo algo que sí fue como, ouch. Este, me decía yo, mamá, qué mal que existen las iPads. Y yo, ¿por qué, mi amor? Porque si no hubiera iPads, todos mis vecinitos y todos mis amiguitos estaríamos jugando en el parque. Claro. Por supuesto, y ya no ves eso. Ya no lo ves. O ves en una sala que están todos los niños y en vez de platicar... De comer, claro. Están cada uno con su teléfono. Cada uno, pues... No, y por eso te digo, no está la convivencia, no está el trabajo de equipo, de grupo, ¿no? Como éramos antes, que ibas y le tocabas la puerta a tu amiguita, vamos a jugar con las muñecas, ¿no? O a la cocinita, o salías a correr o a las escondidas. A jugar a las escondidas. A las escondidas. Quemados. Sí, a saltar... A las traes. Al saltar con la riata, con la cuerda. ¿Cómo con la riata? Bueno. ¿Mi justiciera? Pero es que yo no tengo la... Tiene varios términos. Es soga, es cuerda, es riata. Dejémoslo, 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 dejémoslo. ¿Ve? Es decir, que te meten la imaginación que traigas hoy, Mariana, perdóname. Hoy sigue siendo la justiciera. Claro. Es que viene hoy muy predispuesta para muchas cosas. Es la primavera. Sí. Y hablando de las redes sociales, otro día vi un comercial muy chistoso que decía, en un restaurante, un letrero que decía, aquí no hay wifi, así que platiquen entre ustedes. Ah, está maravilloso. Claro. No, es cierto a la razón, este, no hay que dejar que los niños se, este, embrutezcan, porque es la palabra. Es la palabra. Con todas estas, este, tecnologías que, que si las sabes usar y hay momentos... Son muy buenas. Son muy buenas. Son herramientas maravillosas. Pero de verdad, yo sí le pongo horario, o sea, hay días que, dos, tres días que no lo, no lo vas a usar, no lo vas a agarrar, ni nada. Entonces, este, pues sí hay que fomentar en los niños la creatividad, hay que fomentar, como decía mi justiciera, con la convivencia con los demás, ¿no? Porque eso nos deshumaniza cuando no convivimos. Y que también va para los grandes, ¿eh? Porque los grandes también ya están. Bueno, pero es que los niños copian. Obviamente, ¿de dónde van a traer ese aprendizaje si no es de nosotros los grandes? Exactamente, sí, yo también, yo ya, 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 este, el otro día leí un artículo muy bueno, precisamente de esto, ¿no? Que, que los niños finalmente copian lo que los padres hacen. Yo de pronto, cuando estaba con ella, me ponía a chatear, me ponía a trabajar en el celular y mandar mensajes, que si los invitados, que si, ¿sabes? Y este, y dije, no, ya, a partir de que llega mi niña, el celular se queda en una esquina, a menos que sea una llamada súper importante, pero yo ya, y el tiempo que estoy con mi hija, ya no es el celular. Ese es sagrado, ¿no? Ya después, cuando se duerma, ya lo vuelvo a agarrar, pero es sagrado y ya, de verdad, yo ya dejo el celular. Pero bueno, vamos a hablar de mucho más música, este, muchas felicidades a, este, a todos los chiquitines, felicidades de mañana, festejen desde hoy y... Déjense consentir. Déjense consentir. Sí, sí, rían mucho. Jueguen mucho, jueguen mucho, disfruten mucho. ¡Canten mucho! Mañana tengo un evento ahí por, en este... ¡Ay, sí! En, en, ¿cómo se llama? ¡Qué horror! ¡Vida Galope! En Vida Galope, por ahí voy a estar conduciendo el evento, así que, bueno, pues muchas felicidades. No se vayan porque tenemos una invitada maravillosa. ¡Ay, hoy como que traigo la música en la sangre! Ya regresamos. Pues es que tendría que ser todos los días. Locas enamoradas. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Locas enamoradas. Oigan, qué bueno que siguen con... ¡Es de Soconcio! ¡Es de Soconcio! Hubieron visto lo que pasó ahí. Qué bueno que siguen con nosotros. Este, pues como les dije, vamos a hablar hoy de música y qué mejor invitada podemos tener que la DJ, la primer DJ que existió en nuestro país. Muy bienvenida, Xochit. Hola, muchas gracias. Xochit Luján. ¿Cómo estás, Xochit? Afortunadamente ya no soy la única, ¿eh? Ya vemos muchas. No eres la única, pero eres pionera. Exactamente, soy pionera. Hola, Xochit. Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Oye, ¿vienes muy preparada para el Día del Niño? Oye, sí. Pues es que sabes que qué es. Y esa Barbie. Es que me sube muy bien. Es la Barbie DJ. Miren, qué padre, vean. Bueno, esta Barbie realmente no existe en el mercado, pero yo la customice. Como no hay Barbie DJ, entonces yo la customice. Ahí está. ¿Y te acompaña? Me acompaña algunas tocadas. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué maravilla. ¿Cómo se llama? Pues bueno, pues mira, se supone que es mi nombre. De hecho, trae una chamarra como la que yo uso en mis presentaciones, mis audífonos de coros con Swarovskis. Y de hecho, la llevé con mi estilista para que le corten el cabello. Igual, a la hermana le falta un mechón. ¿Ya viste cómo el alma de niño lo conserva? Claro. Sí. Claro. O sea, buscas la muñeca que tenga esto. O sea, esa es una parte niña tuya. Oye, Xochitl, a ver, empecemos. Empecemos. ¿Cómo empiezas? ¿Y hace cuánto empiezas? Bueno, empecé hace 27 años. Wow. Empecé hace 27 años. Yo estaba estudiando la carrera de Psicología Social. Ajá. Y me di cuenta justo en una materia que cómo la música puede afectar o estimular el estado de ánimo. Inclusive, ¿por qué no curar enfermedades? Y bueno, ahí es cuando por una invitación de unas amigas, Mariela, Leti y Maite, me invitaron a un entro de tardeada, ¿eh? O sea, entardeada. Yo iba así súper fresa, a la tarde de repente entro y veo la luz oscura. O sea, te son sacaron a la noche. Pero en verdad sí me impacté, ¿eh? Porque yo era la persona que entraba y veía a todos los chavitos bailando y la música no paraba. Y con las luces que van. Y las luces y así. Y se venden y se juegan. Y le decía a mis amigas, oye, pero ¿de dónde sale la música? ¿Que es un discote grandote? ¿O que yo cero es lo que tenga que ver con el rollo del... Pero qué chistoso, espérate, qué chistoso que te llamara la atención la música. Yo cuando, las primeras veces que iba, lo que menos me llamaba la atención a la música. Sí. Yo iba a ver a los chavitos y a verla. Ay, Mariana, pero nos todos somos... Ay. Bueno, depende. A mí sí en algún momento la música, pero no como tal, sino por los sonidos de los bajos. Exacto. Que en algún momento me obligó a salirme del sitio porque creía yo que moría. Porque sí, 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 los bajos son tan fuertes, a veces no controlados por el DJ, que estás, pero empiezas a sentirte rara y rara y dices, ¿qué pasa? Y la presión y es. Pues la tenés que prenderme. No, 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 no. Tienes la actitud con la que vayas a la antroxión, ¿no? No, pero sí. Pero los bajos son. No, pero lo que dice ella... Los bajos son los bajos. Lo que dice ella tiene razón. Mira, el DJ definitivamente es un psicólogo en potencia que tenemos la capacidad de estimular el estado de ánimo de la gente a través de la música. Y obviamente los instrumentos son el audio, las bocinas, la iluminación. Digo, no es lo mismo que estés en un restaurante o en una fiesta o en un club con un determinado tipo de luz. Claro. A que de repente te empiezan a poner estrobos y te dejen toda tu vida. Sin ningún sentido, claro. O también el audio que esté ameno, que esté tranquilo, que escuches a fondo la música. Ah, que ya en un antro te ponen el audio a todo. Y sí, como dices, tú sientes la presión de los subwoofers o del bajo. Yo dije, una persona grande aquí muere porque le agarra un patatús. Es que no tienes idea que la vibración en los metales de las ventanas, de todo, era una cosa. Sí. ¿Sacaste tu palo de amasar? Casi, casi. Bueno, la verdad lo perdí en la nocturna tan oscuro que lo único que quería yo era encontrar la puerta para salir corriendo. Oye, Xochela, ¿entonces llegas a este antro? Sí, llego a este antro. Me encantó. Te empiezas a, o sea, empiezas a sentir como el tema de la música. Y le pregunto a mi amiga, oye, ¿de dónde sale la música? Digo, esto que me preguntas lo he platicado 27 años, ¿no? Y me encanta. Entonces, de repente me dice, oye, no, es que allá arriba, allá arriba en el Olimpo, está el D-Jockey. Y yo, ¿qué es el D-Jockey? Pues el DJ, tonta. Y yo, pues, ¿qué es el DJ? O sea, que ponga la música. Ah, no, pues, chido, ¿no? Qué padre. Qué cool. Pero ya en una ocasión que fui a otra tardeada, me encantó, y oí que un DJ estaba poniendo una canción que se llamaba True Despando Ballet, que me encantó. Y dije, tengo que subir a ver cuál es esta canción. Y ya sabes el de seguridad. No, niña, no puedes pasar el día. Que está ocupado. Y yo, ándale, por favor, subo. Y estaba ahí un compañero, Mauricio Ponce, un muy buen DJ, y le digo, oye, ¿cómo se llama esta canción? Ah, sí, amiga, pásale, sí, claro, mira, es True Despando Ballet. Y de ahí llegué para quedarme. O sea, cuando vi cómo él, esto me decía, por ejemplo, escucha esta canción y ve cómo se van a poner todos en la pista. O sea, tú no querías estar abajo, tú no querías estar abajo con la gente. Tú querías estar en el Olimpo. Es que cuando subí y vi todos los aparatitos y las ornamesas y los viniles, y bueno, no sé, entonces todavía había viniles, digo, había de un proceso, ¿no? De CD, bueno, cassette, CD, MP3, a lo digital, pero, y después me decían, mira, ahora los voy a correr, porque creo que se vayan. Yo, ¿en serio? Sí, porque es barra libre y porque no sé qué, y también en la noche. Por la hora, tal. Entonces, es que se vayan, ponen una canción y ¡fum!, se iba. Entonces decía, no, es que sí, los di yo que estén, los di yo que estén tienen esa capacidad. Entonces le dije, ay, papá, papá, me voy a volver a DJ. ¿Qué? O sea, psicóloga social. No se da el grito en el cielo. No vas a ganarme para tus chicles, ¿cómo crees? Y yo le dije, papá, te prometo que de esto voy a vivir y voy a vivir muy bien. Y bueno, no sé si me quieres seguir haciendo una pregunta o me sigo de largo. No, no, síguele, síguele, síguele. Bueno, entonces, para que no sea tan largo, me vuelvo DJ, de las primeras mujeres DJs en México. Me hace una entrevista Mayra Saucedo en televisión, que fue muy famosa esa entrevista. Después me vuelvo label manager en Sony Music. Fui la primer DJ label para manejar. ¿Qué es para la gente que no lo sabe? Un label manager es el gerente de producto del sello Dance en una disquera, ¿no? Mi sello era Dance Pool y empecé a darle material promocional a varios compañeros DJs a nivel nacional. Formé un récord pool y bueno, lo que yo te comentaba, supuestamente los DJs deberíamos de capacitarnos, así como usted se va a capacitar si es doctora o es arquitecta, se van a capacitar a seminarios a nivel nacional o también internacional, también nosotros los DJs nos deberíamos ir a capacitar y curiosamente casi no van compañeros DJs al Winter Music Conference en la ciudad de Miami, al DMC en la ciudad de Londres y ahora el ADE, el Amsterdam Dance. Quizás porque no lo tomaron como un trabajo en serio, como una cosa responsable, ¿no? Sí, te voy a decir que porque, digo, hace años como que el tema de ser DJ era como porque yo tuve varios amigos. Más de hobby. Sí, yo tuve varios amigos en Guadalajara que de chavitos eran DJs y lo hacían como algo alterno, ¿ves? Ok. A su carrera, a sus estudios. Para divertirse, ¿no? También. Sí, era como un tema de esto. Pero ahora, digo, en los últimos, ¿qué serán, 10 años, 5 años? No sé, pero ha sido como un boom, ¿no? Que ahora ya son estrellas. Sí. O sea, yo ya, ya no, no nada más es el DJ que va a ambientar la fiesta ya y conciertos. No, y llenan lugares. Ya llenan como, como de, este, tú has tenido también oportunidad de estar en grandes eventos como me decías en el Estado Azteca, que has llenado el Estado Azteca. O sea, no, entonces ya es, ya son personalidades, wow, ¿ves? Antes creo que no, pero, pero porque no, no era como, como que el boom, ¿ves? Sí. En Europa y en Estados Unidos lo era. Afortunadamente en México sí se empezó a dar ya un movimiento muy fuerte y se dieron cuenta que los DJs son líderes de opinión de, obviamente impactan a la generación millennials. De hecho, en las, en, en, en las conferencias se platica de este tipo de temas, pero bueno, al, al ir a este tipo de eventos, al Ultra Music Festival, al Winter Music Conference, al EDC en Las Vegas y demás, nos damos cuenta que por qué no pasa eso en México. Entonces, mi ex marido, que también es DJ, Miguel Alanis, nos dimos a la tarea de, de, de organizar un evento aquí en México que le pusimos DJ World Music Conference. Wow. Desde hace 17 años lo hacemos. ¿Y es donde? Regularmente lo hacemos en Expo Reforma. Ok. ¿Y de qué trata ese evento? Precisamente que los niños que se sienten muy identificados ahora por la actividad de un DJ, sea Hardwell, Avishy, Afroyat, todos los, todos los, eh, los, los DJs internacionales que hay y que lo, y la generación millennial, millennial los ven como un ícono, bueno, y que también los DJs mexicanos, ¿no? Que los puedan ir a ver a un lugar sin que tengan que cumplir 18 años, porque no dejan entrar a los niños, a menos que sea una tarde, pero ese es el, 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 el punto que le dimos también en DJ World, que vayan los papás, las mamás, que lleven a los niños a que estén ahí jugando con, con los, con los, con las tornamesas, que vean cuántos y yo quizá hay mujeres DJs, hay un día de puras mujeres DJs, hay conferencias, hemos llevado también a, a gente como Eduardo Calisto, es que es un neurofis, neurofisiólogo, muy, muy interesante, nos dio una plática el año pasado de cómo funciona el cerebro con la música. Claro. ¿No? Desde esa parte científica, por ejemplo, un, un, un Claudio Flores de Lexia nos hizo un sondeo de mercado con su empresa, cómo, cuáles son los DJs de los millennials, cómo, cómo esta generación, Chavito es tu hija, o mi hijo, este, o sea, tienen los contenidos, quiénes son, ajá, su rola de, o sea, su rola favorita, todo eso, él nos explicó en esa conferencia, digo, un, un Helios Herrera nos fue a hablar de cómo la productividad de los DJs, trabajar en equipo, que tú decías, que es muy importante, el que nos tenemos que cuidar, ¿por qué? Porque nos desvelamos, porque siempre, siempre tocan el tema del DJ con, y lo relacionan con sexo, droga y alcohol, que por eso a mí me interesaba mucho venir a este programa y gracias por la invitación, porque quiero que vean tanto las mamás, como la gente que nos ve, que yo soy una, una, bueno, una, una chica mexicana, soy mamá, digo, en su momento fui esposa, soy trabajadora, así como voy y me desvelo a las bodas, porque toco en bodas en quince años, en pasarelas y demás, pero también voy al mercado, ¿no? Y también hago de comer. Claro, tienes distintos horarios, que eso es la diferencia del trabajo, ¿no? Claro, que tienes de pronto distintos horarios. Sí, pero eso no califica para que los encierren en cierto tipo de cosas que no, no son, que son erróneos. Sí, que más bien es también, perdón, el público que va, ¿no? Que sí usan a veces muchas drogas y, ¿no? Pero, exacto. No es tanto el DJ, sino el público. No, y porque también finalmente, perdón, perdón Sochi, que te interrumpa, pero finalmente porque, como tú dices, te ven, ¿no? Un poco con un look, ¿no? Medio locochón, arriba, no tienen contacto directo contigo como persona. Exacto. Y entonces es como, híjole, es un poco, este, idealizar a veces o a lo mejor etiquetar, ¿no? Y, y no, y Sochi le está aquí y es como dicen, ¿no? Eres una mujer común y corriente, mamá, que va al mercado, que va al súper, que, ¿sabes? Y eso está padrísimo. Bueno, ahorita me puse esto locochón porque me hicieron una sesión fotográfica que me pidieron algo muy locochón, pero en realidad ando, ando como mamá normal, ¿no? No, y además, pues, para los de DJ y todo es padre, ¿no? No tiene nada de malo. Sí, sí, pero lo que pasa es que tenemos una sociedad un poco que califica las cosas, ¿no? Es correcto. Y bueno, y organizamos este, este evento, perdón, te interrumpa, organizamos este evento donde también hay fiestas, traemos a DJs internacionales, pues, para que esos DJs nos platiquen cómo le han hecho, cómo tocan, ¿no? Y si muchos DJs de México no tienen la, la, la oportunidad de ir a, a ese tipo de seminarios, nosotros les traemos todo en, 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 en el idioma español, traemos una exposición de, de muchas marcas, todo lo que es audio, iluminación, software, este, todo, todos los juguetitos que usan, los DJs están ahí y también hacemos una fiesta, una fiesta en donde toca el DJ internacional. Ah, ya estoy, ¿eh? Internacional. Ya estamos. Ahora, también, fíjate, la diferencia de tocar para distintos tipos de público. Sí, claro. Que no es lo mismo un público americano que un mexicano. Ah, no, totalmente. ¿Hay categorías? Déjame, déjame, déjame cerrar, perdón, déjame cerrar con el tema. ¿Cuándo es esta, esta, feria, expo, cómo se le dice? Mira, lo hacemos en octubre, pero, ahorita me interesaría invitarlos más a un proyecto nuevo que traigo yo, nada más, ya no es tanto mix marido conmigo, este se llama Bit Fashion México, que es música, moda, arte y entretenimiento. Ay, guau, vamos a ir a un pequeño corte, este, y regresamos con, para que nos expliques un poquito de este nuevo evento y todas estas preguntas, claro, ahorita también. Y nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter, arrobaenamoradastv. Oigan, estas se me pusieron locas, es que les encanta el tema de la música. Sí, cómo, vayan. Locas Enamoradas. Y, por favor, jóvenes. Y, por favor, jóvenes. La Radio TV Corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Locas enamoradas Oigan ya estamos otra vez Este de regreso con Xochitl Y nos estabas platicando de un evento Que va a ser tener próximamente Si mira es un proyecto nuevo Que no solamente es un evento Sino van a estar pasando muchas cosas durante el año Este concepto se llama Beat Fashion México Y está vinculado a las mujeres DJs Apoyar a las mujeres DJs mexicanas Hay muchas mujeres Si afortunadamente si hay muchas mujeres Y me encanta que haya mujeres DJs Si porque eso estar en la cabina Bueno cuando yo estaba embarazada por ejemplo Pues imagínate de repente tenía yo dolores Y de estarle diciendo a mi compañero Oye espérame porque me duele mucho O ya me bajó Y entonces tengo los dolores menstruales Pero en cambio ahora una compañera Oye fíjate Ay no te preocupes Xochitl Mira más Vete corre Entonces como que es mejor Pues para mí está padre También el empoderar a la moda en México Están pasando cosas bien padres Alrededor de todos estos eventos Mercedes Fashion El México Fashion Films Todo eso Pero Ahora nosotros lo queremos hacer Para la generación millennial Las chavitas que terminan de estudiar La carrera de diseño Pues de aquí a que lleguen A una plataforma como Mercedes Fashion Van a pasar muchos años Y tienen que tener mucho dinero Aquí a través de Beat Fashion Van a poder tener ese nicho Donde van a poder Estar ahí Y presentar sus proyectos Está padrísimo Va a haber música La música también es para Apoyar a los productores mexicanos Por ejemplo Que no crean que la música De México Solo es el María Chilo Que quiere bailar O Amor a la Mexicana Claro Sino hay grupos como Choc Bucara Como Susi Cuatro Como Tribal Monterrey Productores muy buenos Que hacen House Autóctono Chilo Prehispánico Unas cosas increíbles Unas combinaciones Con música moderna O con jazz Trabajando lo prehispánico Maravilloso Exacto Entonces hacer un disco Un disco promocional Con esas influencias Pero de pura música De México Ay que padre Y digo también Tienen conferencias Este fiestas Traer a Diyokis Mujeres internacionales Va a haber una gira Por universidades Se va a dar El Beat Fashion Award ¿No? El premio al diseñador Al mejor diseñador De imagen Y todo esto me llevó Porque fíjate Que hace dos años A lo mejor la gente No sabe Existe una feria Mundial de turismo Que se llama El ITB Berlín En donde México Fuimos el anfitrión Hace dos años Y teníamos que lucirnos México ante el mundo Entonces hicieron Un sondeo Entre varios Diyokis Para ver Quien podía hacer Un set Y pensando Que podías tocar Allá en un cóctel ¿No? Entonces yo mandé Mi set Les gustó Y vamos Me escogieron Entonces fui a representar A México A la Feria Mundial de Turismo Le toqué a cinco mil personas Estuvo padrísimo Porque ahí yo me di cuenta De verdad Que orgulloso es ser Es ser mexicano Y sobre todo Y llevar toda la música Ocho horas Imagínate ocho horas Pasé por Por José Cantora Lupita D'Alessio La de Roche Este No sé Todo latino Es popero Velanova Moenia Playa Limbo Hasta Tribal Monterrey ¿No? Que viera todo el mundo Toda la gama De música que tenemos Y entonces dije No Seguro tenemos que hacer Un evento como Beat Fashion Porque digo Ahora está por ejemplo Un Enrique Olvera Enrique Olvera Que está poniendo En primer lugar El nombre de México En la parte de gastronomía ¿No? También Diseñador Espinaco Balín Una marca nueva Es que se llama Jico Por México Deportistas Deportistas Mujeres también Emprendedoras Ahora como en tu parte Daron que les interrumpa En tu parte de psicóloga A la hora que estás Allá arriba en el limbo Sí Este La observación Que te da O que Que te tomas De De los muchachos Cuando están Este Bailando Y les pones Una música Y otra Esto Ellos ¿Hacia dónde más Sientes Que encaminan Sus emociones Sobre qué tipo De música Es donde ellos Lo que puedas Ver desde arriba Porque pueden haber No sé 300 O 400 chicos No sé Esto Personas Porque no todos Son niños ¿Hacia dónde Sientes que encaminan Más sus emociones A la hora que oyen Tu música O lo que tú Quieras poner Mira Yo lo que me he dado cuenta Por ejemplo En una boda Porque toco en bodas Obviamente hay gente grande Hay gente joven Uno como DJ Y yo como psicóloga Tengo que ir O sea Tengo que ir jugando Con estas edades De repente Por ejemplo De repente Si la gente grande O sea Si yo quiero que la gente grande Se para a bailar Les pongo un No sé La de vivir la vida De Marc Anthony Ok Entonces ya tengo A la gente grande ¿Grande como qué edad? Bueno adultos Bueno Miren Vamos a Primero nada más Dime lo del evento ¿Para cuándo es este evento? El martes 11 de octubre Vamos a hacer la fiesta La kick off party La fiesta Y vamos a traer un DJ Muy importante Y el evento Es hasta dentro de un año En abril de un año Dentro de un año Pero van a estar Claro que sí Pero van a estar sucediendo Muchas cosas Durante ese año Ok Padrísimo Ahora sí Este Como decía la justiciera Yo A ver Yo tengo una Como Igual nos podemos Este Ir por décadas Ok ¿Te late? Sí Por ejemplo Veinteañeros Veinteañeros ¿Qué haces para aprender A un Auditorio O gente En los veintes Por ejemplo Es que hasta en los veinteañeros Hay muchas generaciones O sea Hay muchas Sí Por ejemplo Hay chavos Que les gusta mucho el reggaetón Ok Pero hay chavos que odian el reggaetón Y les gusta mucho el electrónico Pero también hay chavos Que escuchan indie O nudisco Ok Pero también hay chavitos Que les gusta mucho el rock Entonces Durante la noche Tienes que ir O sea Bueno Yo como DJ psicóloga Tengo que Bueno Desde que llegan Yo los empiezo a observar Porque se te puede caer una fiesta Se te puede caer un antro Claro Claro Por eso Por eso Se te cae Se te cae Si se te cae la fiesta Se te cae el antro Y se te cae todo Claro Yo Yo los voy observando Desde que llegan Me doy una vuelta Desde su vestimenta Ya vas analizando Sí Es que mira La imagen pública Que trae cada Cada chavo Cada persona Determina mucho Su personalidad O sea Qué padre Sí la verdad Hay mucha psicología Quinceañeros Por ejemplo Porque yo tengo Ah es que no me han dejado Pero Espérame Quinceañeros Por ejemplo Yo tengo una hija De quince años Y es como la que va Ahorita a las fiestas Yo me siento perdida Totalmente en lo que están tocando ahorita Y va mucho a ver DJ Qué es por ejemplo Pues es que les gusta ahorita mucho Toda la música que se está tocando Por ejemplo En el EDC ¿No? Que es un Hace poco Ese festival Les gusta mucho Hardwell Les gusta mucho Bueno el grupo Disclosure Les gusta mucho Es que hay muchos grupos Ahora Quiero ser Muy muy clara en esto Cuando a mí me toca tocar En los quince años Regularmente yo lo que hago es Empezar a calentar el ambiente A involucrar a la gente grande Son los papás Los diez Y a los Y a los chavos Pero una vez que ya La gente grande ya bailó Que ya se van por ahí A cotorrear Y ya es más la fiesta De la quinceañera Con los chavitos Ya metes más para ellos No Sí pero ahí ya dejo a mi hijo O sea Ahí ya dejo a Abner Le dije vas Abner ¿Estás siguiendo tus pasos? No pues él es DJ Bueno desde chiquito Imagínate su papá DJ Yo DJ Él es DJ Y este Y les gusta más Digo no es lo mismo Ver a una Tripletín ¿No? Tocando Que un chavito También tiene mucho que ver Digo regresando al tema De la psicología De la gente Desde la vestimenta Y tal También tiene que ver El área donde estés ¿No? Supongo El estado Sí totalmente Si es provincia Si es este La ciudad de México Si es este De cierto nivel Socioeconómico Claro Todo esto tiene que ver Por supuesto Porque hay gente Como tú decías Por ejemplo Si te vas al norte No sé De repente quieren Pura quebradita Sí No es lo mismo Tocar en Tijuana Que tocar en Veracruz O en Cancún Por ejemplo Tocar en el DF O tocar en Guadalajara Pero también te voy a decir Cuando nosotros Bueno yo Yo hago eventos O sea yo tengo una empresa De eventos Y siempre que hablo yo Con la gente De los eventos Los novios O el cumpleañero Yo le digo Tiene algún tipo De invitados No es que van a venir Algunos de Londres De España De Puebla De Veracruz Híjole Ahí ya tengo que poner Mucha atención A la música Porque tengo que también Poner música Que les guste en Londres Que les guste Pues a la gente de España De alguna manera Los tienes que halagar Con la música Sí Claro Porque si vienen de afuera Pues le tienes que poner Algo de lo que ellos Este Tienen Su mismo folklor Sí porque finalmente Si no como decíamos Se te cae Se te cae la fiesta Se te cae el evento Definitivamente La música es universal Y para mí Por ejemplo Como DJ Yo trato De crear una atmósfera Desde que empieza el evento Hasta que termina Desde el tipo de iluminación Que va Desde el tipo de música Que está sucediendo Se está poniendo Durante el evento No nos vamos a llegar A poner bocinas Y poner focos Claro Y poner audio Y ya no O sea Se tiene que ir creando Una atmósfera Y todo eso Todo eso Lo va dando la gente Pero tú también lo percibes Y lo haces A través de la música Yo no Yo no soy de las que Arriba las manos Derecha Izquierda Yo todo lo hago con la música O sea Todo lo Por ejemplo De nuestra edad ¿No? A ver si Por ejemplo De nuestra edad ¿Qué pondrías? Los treinta saltos Treinta saltos Ay pues bueno A ustedes les gusta Bueno Es que Yo he visto que Al tipo de gente Como ustedes Les gustan Los ochentas en inglés Ochentas en español Noventas en inglés Noventas en español Popero Electro Yo no pongo los ochentas Pues también Y lo electrónico ¿No? Pero electrónico Lo electrónico Muy comercial No aguantan tanto No Pero sabes que A mi el tema de los ochentas Tengo ahí un issue Un issue A mi el tema de Yo no te Sabes que Oye sabes que Yo viví en esa época Y yo también O sea Lo tengo que tocar Porque le gusta a la gente Pero Yo no puedo tampoco De pronto los covers Que saca de pronto Mare José Pueque O sea Pero En el cover No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No pero también les gusta Les gusta Fonseca Les gusta este No sé Marc Anthony Marc Anthony ¿No? Sí, sí, sí Diego Torres No sé Yo soy de música Sí, Diego Torres ¿Sabes? Este a mi A mi de veras El tema de los ochentas No hay manera No No Las siete ochentas Y por ejemplo A la gente adulta O la gente más grande Le encanta los setentas Por ejemplo Los cuarentones No hay Los setentas Fueron cosas muy bonitas Sí Los cuarentones Son muy ochentas Y los cincuentones Ya tirándole casi sesentas Así Sí Barry White Pero curiosamente Casi no hay D-Yokies Que sepan Tocar ese tipo Porque no se han puesto A estudiar Exacto Por lo que dijiste antes Porque no van Porque no lo han tomado Como una profesión Como una cosa en serio Donde se pueden hacer Cosas muy buenas Es nada más El que va Y le pone la musiquita Como dijiste tú Hace un rato Los amiguitos Que se iban Y ponían Por divertirse un rato Y justo eso que dices Fíjate que a mí Me ayudó bastante Porque el haber tenido Una cultura musical Para la edad que yo tenía O sea Yo era ochentera Y estaba yo tocando música De los sesentas y setentas Que no era de mi época Y hasta me decían Oye pero O sea ¿Tú qué edad tienes Y por qué estás tocando esa música? A mí me gustó tener como O sea Ser versátil Y justo eso me valió Para poder entrar A un reality show ¿Lo puedo mencionar? Sí, claro Big Brother Pedro Torres Hizo un Pues una prueba Varios diyokis Y cuando yo le dije Que yo era psicóloga Y que yo entendía El concepto del programa Que yo los iba a manipular A través de la música Sin conocerlos En una Así como eso En una ventana atrás Y lo hice Y lo hice tan bien Que me dejó cuatro años Y después de ahí Me llamaron A todos los reality shows De Televisa Bailando por un sueño Bailando por la boda De mi sueño Bar por boca Nuestra belleza México Etcétera Porque se necesita Gente profesional Que tenga ese punto de vista Claro Y como dices Necesitas conocer Necesitas conocer lo tuyo Y necesitas dominarlo Si no Si nada más Vas a decir Ay pues a mí Porque me gusta La música electrónica Yo nada más voy a tocar Música electrónica Bueno Habrá gente que esté Súper bien contigo Pero habrá eventos En los que no vas a funcionar Para nada Es que sí Mira Uno como DJ Es un profesor O sea uno también tiene Que ir educando a la gente En irle dando Por ejemplo Yo cuando regreso Al Winter Music Conference Voy metiendo entre mis sets Algunas canciones Que yo vi Que van a ser un éxito Que fueron un éxito ahí Y las voy Y las voy intercalando Pero tampoco voy a tocar Media hora de mi set De lo que oí en Nueva York Claro O en Miami Claro Porque la gente No lo va a aceptar Hay que ir educando Poco a poco Pero tampoco Te puedes ir a Todo lo comercial Claro Entonces ¿Qué propones? Que no ha de ser nada fácil Imagínate que llegas a una fiesta Y que nadie se pone a bailar Ha de ser ¿Te ha tocado? No es fácil A mí no Gracias a Dios no Pero sí me ha tocado ir a bodas O a eventos A donde el DJ Y yo te juro que me pongo bien Es que por qué no les pones esto Lo que pasa que te voy a decir Cómo se llama eso Porque nosotras la conocemos Eso se llama Pena ajena Sí Sí Cuando uno como actriz O como bailar Vas y ves Y ocurre una cosa O un suceso Que dices Empiezas a sufrir Pero por qué no hace esto Por qué no lo hace lo otro Y entonces uno se entra Con la pena ajena Sí De hecho De hecho Cuando tuve la oportunidad Yo era la DJ de los 40 principales Y tenía un set Que es cada fin de semana Cuando me invitaban a tocar Al Estadio Azteca O a la Plaza de Toros Cada vez que yo sabía Que iba a tocar Te juro que no dormía Porque decía Si a otros artistas De repente les avientan No y les avientan Los huevos Todos O sea refrescos Y latas A mí que no me van a ir Bueno estaba yo así Cada canción que yo ponía En el Estadio Azteca Era pensar No y afortunadamente Ustedes pueden ver por ahí En YouTube videos Evitar la silbatina Seguro pueden ver En YouTube videos En donde la gente Está súper prendida Con la música Que les pongo Porque hacía una fiesta En el Estadio Azteca Yo sabía que había Había gente Abuelitos Tíos Había gente buga Había gente gay Chavitos gays De todo Entonces había que irles dando Como un poquito a todos Oye y te ha tocado Que de pronto Así como No que estás en una boda Y dices Dame chance de tocar O no O nunca la has hecho ¿Cómo? O sea Alguien de ella Que estés tú como invitada Ay no Y algún día que digas Oye dame chance de tocar ¿No? No, no, no No sabes por qué Pero es igual Que si alguien Está viendo tu obra Y está a la actividad Y dice Oye ¿Por qué no me dejas Un poquito de chance? Te quita de eso No, sabes por qué Mira Porque en verdad Yo sufrí mucho Cuando quise ser DJ Les voy a platicar algo Que me da mucha risa Pero es verdad y literal Cuando yo quería aprender A tocar Le decía Oye Es que en ese entonces No había escuelas Claro Ojalá hubiera escuelas Y les decía Por favor Enséñame A mezclar Ándale ¿Quieres mezclar? Yo Sí, por favor Vete a mezclar huevos A tu casa Porque esto es para hombres No para mujeres No para mujeres Sí Es que la envidia La envidia es cañona Y yo No se veían tantas mujeres No, no, no Y tú se decía De vidas La misoginia No, sí Ahora Esa gente Que yo le pedía Que me enseñara Adiós Ahora los veo así de Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy mezclando Leven En el estadio Sí Y es de las que también Porque yo a veces Me encanta ver a los DJs Porque tienen un ritmo Traen así como No sé si te haces Traen ese Y traen el ritmo Como el beat, ¿no? Sí De hecho yo no me traje Mis audífonos Pero yo toco con audífonos Decorados con Swarovskis Muy femenina Y también Sientes la música Obviamente Y también le echas como Pues sí Porque lo preparas Candela se puede ser Pues sí se prepara Pero ¿qué crees? Que aunque yo prepare un set Mucho va a depender De lo que veas De la gente que haya Hay eventos Hay bodas Mira, por ejemplo El jueves pasado Toqué en el Juca Condesa Ok Y ahí me tocó tocar House Y yo le hice el warm up A mis compañeras DJs Ok O sea, no yo llegué Como rockstar Yo le dije A mi amiga Heli Que también es DJ ¿Sabes qué? Ponme antes que todas ustedes Para yo irlas Iirlas Calentando Calentando Que vaya llegando a la gente Y así Pero lo que tú decías Me hiciste una pregunta De la música Hace ratito Te dice Bueno, había querido Hacer todos Si también hay como O sea, DJ diferentes Que toquen cierta música ¿No? Sí Hay categorías Sí Hay categorías Por ejemplo En DJ World Nosotros damos la categoría Al mejor DJ de House Del estilo de música House Al mejor DJ de Indie Al mejor DJ productor A la categoría femenina ¿No? Al mejor club popero Al mejor club de banda O sea O sea, no todos los DJs Tocan de todo No Por ejemplo Hay DJs de bodas De eventos sociales Hay DJs de show Por ejemplo Que hacen scratch ¿No? Claro Esos son Que le llaman el freestyle ¿Esto lo hacen con acetato Todavía? Sí, sí lo hacen con acetato Sí, sí hay acetato todavía Y es a través de un concepto Que se llama Bueno, un software Que se llama Cerato ¿No? O el Ay, ¿cómo se llama el otro? Bueno, se me pasó Pero sí, sí se puede O sea, ahorita se puede tocar Con una computadora Con algo digital Con MP3 Se puede tocar con CD También hay todavía gente Que toca con CDs O con los viniles Que los utilizamos como codes ¿No? Que van directo a la computadora A través de un sistema Que se llama Cerato Ok O Tractor Pero, este Pues, ¿por qué no haría Volviendo a lo que tú me dijiste ¿Por qué no haría yo De ir precisamente A decirle que yo toque Por lo mismo? Porque a mí me acusó Tanto Y se burlaron tanto de mí Que sería como una falta de respeto Por supuesto Llegar con un compañero Y decirle Oye, quítate De hecho, mira He tenido mucha suerte De ser una DJ Que tiene muy buenas relaciones públicas Que me llevo muy bien con la gente Y me ubican mucho Por muchos lados Pero cuando yo llego a un evento Regularmente me ubican Y hasta se pone nervioso el DJ Bueno, eso Por supuesto Eso Claro Sí Entonces Y yo llego y le digo Ya no, relájate Ay, Sochi Relájate Yo vengo a disfrutar Yo vengo a bailar Yo no vengo como DJ Lo que pasa es que le tienen miedo A tu crítica ¿No? Ni te vengo a criticar Pero le digo Ni te vengo a criticar Así que relájate Ahorita, por ejemplo Hay un programa Que se llama Teen Magazine En donde me están pidiendo Que invite yo a Chavitos DJs ¿No? Y me pedían que yo fuera La madrina Le digo Pues sí puedo ser la madrina Un día Pero ya soy tripletín Mejor te llevo a Chavitos Y los Chavitos emocionados De que Sochi Claro Te quieren conocer Claro No, pero aparte Me vas a dar la oportunidad De tocar Pero ¿Y qué tocó? Relájate Te estoy Te estoy Te estoy dando la oportunidad Porque eres un niño Que va bien en la escuela Porque hablo con los papás primero Que vayas bien en la escuela Te vamos a dar de premio Que vayas a tocar Porque tú estás estudiando El El Las clases de DJ Entonces como motivación Te vamos a presentar En ese programa Van a dar tus redes sociales Y Y tus amigos van a ver Que De esto también se puede Vivir Obviamente siempre combinado Con tu carrera Eso sí A las mamás Que sus hijos quieran Ser DJs Primero Primero la carrera Primero la escuela Digo mi hijo está en la prepa Y primero tiene que cumplir Con la prepa Antes de irse a otra Pero eso no quiere decir Que no oigan música O sea Los chicos pueden estar En la escuela Y Y pueden irse preparando Claro A través De De oír la música Y Y de dejarlos Que trabajen en ella Que puedan Crear De alguna manera En su pequeño espacio Mezclas Y decir esto Eso les va a dar Bueno Una capacidad auditiva Maravillosa Hay niños muy talentosos Yo en En DJ World En la Expo Veo niños Y niñas también Que hasta de repente Veo niñas y les digo Me vas a quitar el trabajo En 10 años Cada DJ Debe de tener Su propia personalidad Sí Hay DJs de show También Hay DJs que nada más Se manejan En la parte De los fashion shows ¿No? Hay DJokies Que tienen Unas escuelas De DJs Hay DJokies Que ya son artistas Digo Tuvimos un gran ejemplo Que fue Claudio De Caló Que también Él se disparó así Claro Oye Xochitl Y en cuanto Digo Seguimos con el Con el tema De De Ciertos Ciertos lugares Ciertos niveles Ciertas Este Idiosincrasias Y tal A ti Específicamente ¿Dónde te gusta tocar? Por decir algo En algún estado De la república En algún lugar ¿Con qué tipo? ¿Qué es lo que más Como que tu Tu mercado? Ajá Mira El ser DJ La verdad es que me ha ayudado A conocer Casi la mayoría de mi país Si acaso me faltaran Dos estados Todos tienen su magia Y todos tienen O sea La gente cuando Cuando No sé si sea conmigo Nada más O que vean que soy mujer ¿No? Pero Se han portado muy bien conmigo La verdad es que no tengo Uno 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 en especial Pero lo Te puedo decir que lo que más Me impacta Y lo que más Me apasiona Es tocar en bodas ¿Por qué? Porque ahí no hay Tanto alcohol No es un antro O sea No está la luz oscura Digo Si es en el día ¿No? Pero no hay tanta luz Así como de discoteca Este En verdad Si tienes que hacer muy bien En tu labor Porque no es lo mismo hacer bailar A hasta seis generaciones Que están ahí mismo En un mismo lugar Es un desafío ¿No? Es un desafío Sí Y sobre todo también Uno de DJ Está lidiando con que No les han servido de comer Ya se tardaron con la comida Sí Porque lo estás haciendo Y entonces no han llegado Los novios Y entonces Sí Claro Todo eso uno Como di yo O sea Lo absorbe O sea Como yo le digo a la gente No nada más es llegar Y firmar con los novios Y ya te dio el depósito Y vámonos No Todo es un proceso Hasta que termine la voz Ahora Hay una No hay mucha gente Que se involucre Como se involucra a ella En ese aspecto Su parte humana Por ejemplo Porque finalmente Como dices Tu parte de psicología Tiene que estar presente Porque tienes que estar viendo Qué está pasando Esa es una parte Que tú disfrutas Sí Por así decirlo Y yo tengo Y yo Perdón Yo tengo compañeros muy buenos Que hacen bodas Triple A Y o sea Bodas Pero Alguien por ahí me dijo Xochitl Tienes que sacarle provecho A que eres la única en bodas Y entonces Me crearon un eslogan Que mi eslogan Ahí les va Ahí les va Bueno No lo vamos a poner como boda Vamos a ponerlo como tu evento Ok Tu evento Está lleno de emociones ¿Quién mejor que una mujer Para entenderlos Y transformarlos en música? ¡Eh! ¡Ya arriba las mujeres! ¡Listo! Oye Xochitl ¿Y has estado en Varios eventos Como los que les llaman Raids? Sí Ya no hay ¿no? Sí Pero pues ¿sabes qué? ¿Te gustan esos eventos? Sí me gustan Es que cada Es que cada evento Tiene su personalidad ¿No? Yo he tratado de ser Como un poquito versátil Tanto me puedes ver Tocando una boda Digo Hablamos del mesanote Te acuerdas mesanote Que era un restaurante De comida italiana Te bailaban arriba De las mesas Literal Este Ese 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 trabajo Yo lo disfrutaba mucho Ahorita ya me contrataron Para el Rincón Argentino Voy a estar ahí los jueves ¡Ah bueno! ¡Ah! 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 ¡Exacto! Estaremos haciendo tango Mi querida Oye Y haciéndole Haciendo el honor A lo Luján ¿Eh? Que soy Xochitluján La Virgen de Luján Exacto Bueno vamos a estar tocando ahí Música con videos Mezclo O sea Mezclo con videos Y vamos a estar tocándole A la gente Que va Que no son chavitos ¿No? Es gente que quiere Música Como para su edad ¿A partir de cuándo estás? Es que ya me están apurando A partir de este jueves ¿De este jueves? ¿En dónde? En el Rincón Argentino Rincón Argentino Perdón ¿Dónde está? En Presidente Mazarik ¿En dónde te pueden encontrar Para eventos? Redes sociales Ah bueno En página de eventos Es triple W Suono Que es unido en italiano S-U-O-N-O Suono Eventos Punto com Ok O mi página Triple W Xochitluján Punto com Ok Twitter Xochitluján Facebook Xochitluján Instagram Xochitluján Todo Xochitluján O googleenme Ahí estoy Todo Xochitluján ¿Tienes algún otro lugar Donde vas a tocar próximamente? Sí voy a tocar Mañana El día del año ¿Por qué queremos ir de invitadas? Claro Mañana no Pero es en Hidalgo Ay es un Es un lugar que se llama Bueno Si quieres ahorita les paso Ok Sí para ponerlo en la página Es Cantabar Hidalgo Tonic Creo Ajá Que no veo muy bien Pero bueno yo voy a estar ahí Ahí tocando el día de mañana Ay padrísimo Y estoy bueno y todos los jueves Ah y si quieren descargar todos mis sets Que están escuchando ese programa A su iPod O a su móvil Es triple W Soundcloud Punto com Diagonal Suono Productions A ver si lo podemos poner Ahí lo van a poner Ahí hay como 30 horas de música mezclada Bossa Nova Chill Out Setentero Ochentero ¿Y tú escoges por la categoría? O sea si tú escoges ahí el set No 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 O sea son diferentes sets Buenísimo Tú los escoges Dices esto me gustó Tenemos jazz Tenemos jazz También jazz Muy bien Qué padre Sochil Oye pues muchas gracias por estar con nosotros No gracias a ustedes Ya se nos acabó Ya se nos acabó el tiempo Mi justicia era sus conclusiones Por favor Hablando de DJ En este caso de la mujer Tenemos que aprender A no juzgar y a sojuzgar Que esto es femenino Que esto es masculino Tanto uno como el otro Podemos desarrollar eso Porque además Podemos tener todas esas cualidades Entonces por favor No critiquemos Y oigan mucha música Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto Pero tus confesiones Pues un ejemplo más De que las mujeres Vamos agarrando Empoderándonos De todo Y bueno Felicidades Gracias Y es lo único que puedo decir Que va arriba las mujeres Xochitl Tus conclusiones Ay pues yo muy contenta De que me den este espacio Y que vean todas las mujeres Allá En sus casitas Como también No nada más las mujeres Las mujeres mexicanas A mí me pidieron Mucho que cambiara mi nombre No es que Compra tu Este Compra tu nombre Padre de DJ No Yo me dejé Xochitl Que Xochitl Es flor en náhuatl Y orgullosamente mexicana Me parece maravilloso Y yo también les quiero decir Que Vean Aquí tenemos a Xochitl Es mujer Es mamá Ex esposa Bueno Tuvo casas Mexicana Y no tiene por qué estar peleada Una cosa con otra Como decía mi justiciera Finalmente No hay que etiquetarnos No hay que decir Si eres mujer No puedes hacer esto Si eres hombre No puedes hacer esto Finalmente Ya a estas alturas de la vida Pues nada más Enfocarte a tus sueños Enfocar a lo que quieres Y aquí tenemos un ejemplo más De que sí se puede Y qué padre Muchísimas gracias Y que cuando vayan a una fiesta Volteen a la cabina Y van a ver Qué sorpresitas se llevan Gracias En una de esas Nos encontramos con Xochitl Y ya estamos para el evento ¿Cuándo es otra vez? Mañana sábado Y bueno el jueves Más bien el próximo jueves Te voy a estar ahí en el rincón No pero el de fashion Ah el bit fashion El martes 11 de octubre B fashion Martes 11 de octubre De todas maneras Supongo que todo esto Va a estar en tus redes sociales Sí Todo 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 Y poco a poco vas a ir Este tuiteando Y subiendo cosas Para que se inscriban Que yo creo que va a estar Maravillosa Y ya acercándose Ojalá me inviten Para mandar Digo para regalar Las bases ¿No? Ya estamos Ya estamos para que nos hables Este Pues más de música Porque se nos pasa El tiempo aquí volando Claro que sí Pero bueno nos vemos El próximo viernes Felicidades a todos los niños Feliz 30 de abril Este para que abran la toma Para aventarles todos los besos Así Este Y nos vemos entonces La próxima semana 8 de la noche Viernes Repetición Miércoles 5 de la tarde Felicidades Bye Locas enamoradas Radio TV punto MX Presento Adeliar 勝 town Si No 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 Ne Yo No